Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar, chicos. Y hoy os traemos pues algo que pues tenía gana de traeros porque nos lo pedís mucho en los comentarios y son pues cómo tratar esas ciáticas, ¿no? Os voy a dar 10 truquitos, uno por uno, pues os van a ir ayudando a aliviar esos efectos que tiene la ciática tan desagradables, ¿verdad? Así que 10 trucos, 10 ases en la manga que vais a tener para eliminar ese dolor. Vamos a mezclar trucos, consejos en forma de ejercicio. No me rollo más, vamos a darle caña. Vamos a por ello, chicos. Hola, 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 hola. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? Espero que bien. Bueno, entonces os he traído 10 trucos para el dolor de ciática. Definamos dolor de ciática como ese dolor que nace aquí en la espalda, ¿de acuerdo? Y nos va hasta la detrás de la rodilla o incluso nos baja hasta el pie. Las ciáticas básicamente, el 90% de las ciáticas están producidas por hernias discales, ¿de acuerdo? Una protusión, una hernia discal. Eso es el 90%. Un 5% si nos alejamos a lo que son las estenosis, el cierre del canal medular que aprieta o comprime los nervios y hace que haya irradiaciones, parestesias, dolores por las piernas. Y el último 5% es la anterolistesis, que se llama, o retrolistesis, básicamente la espondilolistesis, que es básicamente que una vértebra se desplace referente a otra, se vaya hacia adelante y haga que el canal se cierre, los forámenes por donde salen los nervios haya menos luz y al haber menos luz lo que conseguimos es atrapar el nervio. Cuando atrapamos el nervio nos da un dolor irradiado por el ciático. ¿Por qué se llama ciática? Porque afecta al nervio ciático. En realidad al nervio ciático lo conforman raíces lumbares, raíces sacras que se conforman todas en un nervio que baja por aquí, que tendrá pues como si pones un dedo, el pulgar, ese es tu ciático aproximadamente y pasa justamente por el piramidal o escotadura que baja por la pierna, se hace luego externo, interno y baja por la pierna. Dependiendo donde se haya coaptado, aprisionado, irritado el nervio te va a dar un dolor o te va a dar otro, ¿de acuerdo? Pero suelen ser pues esas parestesias, esas faltas de fuerza, esas pérdidas de temperatura que tenéis, esos dolores irradiados. Diez consejos chicos, no me enrollo. Primer truco, truco para la ciática. Frío y calor. Y primero, primero como digo yo, aquí como digo bien en la chuleta, primero tenemos que saber de dónde viene el problema. Si el problema viene de la lumbar, ¿de acuerdo? Del disco vertebral que hemos dicho, pues vamos a empezar con, vamos a ir a hacer unas cosas. Si el problema viene de un músculo piramidal que se nos ha contraído en la nalga, ¿de acuerdo? Y nos está dando un dolor hasta detrás de la rodilla, será otro. Entonces mira, aquí veis una representación de la columna. Y aquí si afinais un poquito el ojo, pues veréis como la hernia comprime un nervio. El calor, el frío lo que hace es básicamente quitar el dolor, literalmente. Quita el dolor, es analgésico, ¿de acuerdo? Tiene las propiedades analgésicas y reduce la inflamación y alivia el dolor. Entonces con una compresa de frío, cuando estamos en un estado tremendamente agudo, con mucho dolor incipiente, primeros momentos de, pues vamos a aplicar frío. Allí donde nos duela. El dolor de la ciática, como te digo, suele viajar por la pierna. Entonces, que nos duele aquí, aquí. Que nos duele aquí, mucho, aquí. Que nos duele en el gemelo mucho, pues se pone ahí. Entonces, cuando hay un dolor incipiente, ya sea de la hernia discal o, por ejemplo, de un síndrome del piramidal, que es por la hipertrofia de nuestra musculatura piramidal, de este músculo que digo que viene desde la lámina sacra hasta el trocánter. Pues el frío vendría aquí, ¿para qué? Para aliviar el dolor. Ya no estamos pensando en favorecer la circulación. En los siguientes estadios, sí que podríamos aplicar calor allí por donde tengamos la irradiación e incluso, si sabemos que tenemos una hernia en L5, aplicar el calor en L5, ¿por qué? Porque el calor lo que va a ayudar es a vasodilatar. El calor va a ayudar a aumentar la circulación sanguínea, va a ayudar a aumentar el metabolismo en la zona. Y eso hará que la musculatura, pues esté mejor y que el proceso sea más llevadero. También puede reducir el dolor, pero cuando ya no es un dolor tan sumamente agudo. Si tenemos un dolor tremendamente agudo y aplicamos calor, lo que podemos hacer es disparar la sensación de dolor. Entonces, el primer truco, ese truco que te ofrezco para quitar la ciática, primero saber qué es, de dónde viene y si tienes muchísimo dolor, sin miedo, frío, 10-15 minutos, 2-3 veces al día, ¿dónde te duela? En la pierna, en el gemelo, en la salida de la escotadura de las raíces nerviosas de la espalda, a nivel del sacro, allí donde te duela. Cuando hayas pasado un poquito ese estadio tan agudo, para limitar el, para ayudar al proceso, tendrás que hacer estiramientos, movilización y ¿qué hay que hacer? Aplicar calor. Aplicar calor 20 minutos, 3 veces al día también en las estructuras que están fallando. Si tenemos una hernia, el calor sería en el hueco de la hernia, pues tenemos la hernia, pues por ejemplo en el E5-S1, que es muy común, la más común, la más frecuente, o si tenemos un problema del piramidal, localizaremos el trocánter, hueso de la caderita, localizaremos el sacro y aplicaremos ahí el calorcito durante 10-15 minutitos, incluso 20 minutos, fomentando la flexibilización y el aumento de circulación en la zona, que nos va a ayudar indirectamente a aliviar nuestro dolor de ciática. Hoy todos los consejos van por ahí, para aliviar nuestro dolor de ciática. Bueno, eso por un lado, para empezar, no está mal, ¿no? Para empezar, recordad, dejadme vuestras dudas y luego vamos a solventarlas todas y vamos a hablar de, bueno, pues si tenéis ciáticas o habéis tenido o si queréis algún ejercicio más, lo podemos ir viendo. Siguiente cosa que vamos a hacer, es algo muy natural, muy natural. Siguiente truco para aliviar la ciática, masaje, sí, como habéis oído, masaje, automasaje. Si tenemos a alguien que no lo puede hacer, perfecto, que no, nos lo hacemos nosotros a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es natural? ¿Os imagináis al perrete o al monete o a cualquier mamífero que se hace daño? ¿Qué hace? Con la lengua, se da un toquecito, se va dando, se ha lastimado, intenta generar presión, fricción, un poquito de saliva en la zona. Pues nosotros vamos a hacer lo mismo. Si nosotros tenemos un dolor irradiado que nos nace en lo que es en la lámina sacra, baja por la pierna y se nos mete hasta el pie, lo que vamos a hacer es, mediante el masaje, generar un efecto de distracción, un efecto de estimulación, de pasodilatación de la zona que va a evitar que sintamos tanto ese dolor. ¿Un masaje cura la ciática como tal? No. ¿Ayuda a nutrir al nervio? Si localizas bien el masaje, sí, ayudas a nutrir al nervio. Lo que le pasa al nervio es que la perfusión sanguínea que tiene no es del todo correcta, entonces le vas a ayudar. No es la técnica diana para quitar una ciática, ¿no? Pero te va a ayudar. Entonces, algo tan sencillo como coger, bueno, yo sabéis siempre que me apoyo en este tipo de cremas que llevan un poquito de arnica, hiperium, caléndula, malecua y mentol, que va muy bien para distraer esa sensación. Tan sencillo como buscar siempre, chicos, una posición cómoda, una posición donde podéis atacar. El dolor sale de la nalga, ¿de acuerdo? Entonces, media nalga deberá de estar al aire. Vamos a coger y vamos a poner que nuestro dolor viene hasta la pantorrilla. ¿Cómo podemos empezar? Pues algo tan sencillo como sacamos media nalga por fuera, nos sentamos en una silla, al borde de la cama y lo que vamos a hacer es ir frotando con una mano, como nos lleguemos. Está claro que cuando estamos solos, pues no podemos, pero si no, pues oye, nuestro padre, nuestra madre, nuestro hermano, nuestra hermana, novio, novia, amigo, oye macho, joda, frótame aquí. ¿Cuánto? Cada zona, 3-5 minutos. Con la mano plana, haciendo círculos, estimulando un poquito la zona. No busquéis direccionalidad de fibras, no busquéis apretar más o menos, simplemente ir a jugar a la zona donde nazca ese dolor y seguir por la zona por donde se distribuye el dolor. Si es por la zona de delante, por la zona de delante, como estáis viendo, si es por la zona de detrás, que yo he definido que me duele la pierna, pues por atrás y también por el gemelito, pues eso. ¿Que os quedáis sin crema? Añadís un poquito más, ¿vale? Estas cremas vienen muy bien porque además el efecto este que hace así como de alivio instantáneo es una maravilla. Si encima lo potencias con el masaje, pues empieza a decrecer, empiezas a aliviar ese síntoma de la ciática, que va de esto, ¿eh? Las ciáticas, por desgracia, no son como una contractura, ¿no? Que coges, le das una paliza al músculo y hasta luego, Lucas, que digo yo, en un 2-3 días lo tienes solucionado, no, no. Es un proceso lento, es un proceso que nos puede llevar semanas, meses y algunos, que no hacen ni caso, están años con la ciática, ¿de acuerdo? Después de 35 minutos en nuestra zona glútea, moviendo el inicio del dolor, nos hemos ido a la zona de los isquiotibiales, donde hemos movido también 2-3 minutos, incluso podemos trabajar con ambas manos, ¿vale? Pongo así la pierna para que lo veáis, ambas manos, tranquilamente, ahí, po, 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 y 3-5 minutos, 3-5 minutos nos vamos a la zona del gemelo, la zona del gemelo, un poquito de crema que ya se ha reabsorbido y, oye, mirad, con alegría, en forma de tubo, podéis hacer tomas en forma de tubo y vais ahí dando por la zona de la ciática. No tengáis miedo, incluso con el dedo gordo, presionar por donde os duele. A veces me decís, es que solo en este puntito, tú dale a todo, dale a todo, dale a toda la piel, dale un estímulo a toda la piel. Genera que tu cerebro tenga que procesar mucha información, eso te va a crear una distracción y eso te va a dar alivio en tu dolor, distracción, el cerebro se distrae y deja de doler. Hay gente que me dice, claro, yo es que hago todo esto y me deja de doler solo mientras lo estoy haciendo. Bajo, hazlo 3 veces al día y ya por lo menos estás 3 horas al día que no sientes la ciática, hasta que el proceso se solucione. Podéis hacer manos en tubo, manos alternas en tubo, podéis excavar un poquito en el dolor con las dos manos, hacer un poquito dedos reforzados e ir escarbando, ¿vale? Entonces, es muy, 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 muy interesante. Que luego te acaban el pie, un poquito por dentro, un poquito por fuera, pues puedes coger un poquito el pie, ya en posición de 4, ahí relajadito y le das un poquito, uy, que se nos cae el botecito de crema. Y le damos un poquito por la zona del pie donde nos duela. Yo le giro esta zona de aquí, podría ser por dentro, dependiendo, si coge L4, L3, L2, S1, pues baja por un lado, va por el otro, ¿vale? Bueno, S2 se queda en gemelo, básicamente hay que ver de dónde viene eso. Si estamos hablando de lo que es síndrome del piramidal, se quedaría solo en el glúteo, hasta detrás de la rodilla, así que, ¿qué habría que atacar? Pues bien, la zona glútea, ¿vale? Vamos moviéndola ahí, pa, 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 y luego la zona del isquiotibial, toda la zonita, pa, pa, le vamos dando al jamoncito, ¿eh? Una buena pasada de aceite. Cosas que se pueden hacer un poquito más pro. Bueno, más pro no. A ver, chicos, ¿quién no tiene? ¿Quién no abre internet hoy en día? ¿Eh? Veo que estáis poniendo aquí comentarios, gracias a todos, ¿eh? Saludos a todos los que nos saludáis. Perfecto, luego lo vamos a leer y vamos a ver, ¿vale? ¿Quién no tiene hoy en día una pistola de masaje a su alcance para aliviar el dolor de la ciática? Muy sencillo, además, como hemos especificado, podemos combinarlo con una crema. Podemos directamente atacar nuestra ciática con una pistolita de estas características. Nos ponemos aquí al bordecito de la cama y empezamos a trabajar toda la zona glútea. O nos podemos tumbar de medio ladito y hacemos unas pasadas longitudinales por toda la zona. Eso es, por toda la zona glútea. ¿Durante cuánto? Durante 3-5 minutos. Con la irradiación, como nos baja por la pierna, pues vamos a trabajar otros 3-5 minutos por donde nos baja el dolor. Podemos definir, por ejemplo, una línea de ataque, que sea esta por donde estoy bajando, y luego subir un poquito por la izquierda y luego volver a bajar por la línea de ataque, que es por donde nos duele, y subir un poquito por dentro. Izquierda y derecha, como si marcásemos tres líneas de acción. Durante 3-5 minutitos. Una pistola que ya veis, pequeñita, cabe en la mano. Las hay de mil modelos, de mil marcas, de mil batallas, ¿de acuerdo? Si me pedís luego en comentarios dónde conseguís una de estas, yo os pongo tiendas relacionadas donde venden buen material, ¿vale? Tema gemelo. ¿No os duele un poquito por el gemelo? Pues ¿qué vamos a hacer? Trabajar el gemelito, como lo estáis viendo. Lo estoy haciendo aquí tumbado, súper apoyado, súper relajado. Tengo buena movilidad. ¿Que no tenéis tan buena movilidad? Pues cogéis, os sentáis y le vais dando. No vamos a poder trabajar el pie, aunque sí que podríamos pasarlo por el pie muy suavemente, pero esto en cuanto das en un reborde óseo, mirad lo que pasa. Músculo, mirad el hueso ahora lo que le pasa. Empieza a dar muchos golpes, ¿vale? Entonces, podríais estimular muy suavecito por la zona, pero esto funciona más en zonas carnosas, ¿de acuerdo? En zonas que se puede masajear. O a lo mejor tenéis un cabezal que es tremendamente blandito y sí que os permite dar a rebordes óseos. Pero bueno, muy interesante una técnica de pistola de masaje para dar por la irradiación de la ciática y así aliviar tu dolor de ciática. ¿Durante cuánto tiempo? No sé, pues no a lo mejor una hora, dos horas, si lo haces bien. Entonces ya estás jugando con cosas para no sentir ese dolor. Masaje, 3-5 minutos zona glútea, zona isquio, zona gemelo y zona pie, si lo haces con cuidado. Durante 3-5 minutos para aliviar tu dolor de la ciática, ¿vale? Más cositas, más cositas, más cositas que tenemos por aquí. Vale, ahora vamos a hablar, ya pasamos del masaje, ya hemos hecho el masaje. Vamos a pasar al siguiente truco para aliviar el dolor de ciática. Voy a ir quitando cosas porque si no, bueno, no cabemos aquí. Así que vamos a ir recolocando cositas por aquí, tú por aquí, tú por aquí. El pollo, el pollo lo he postraído. El otro día me pregunta en un comentario, ¿pero quieres el pollo? ¿Pero por qué pollo? ¿Por qué dices pollo? Esta es la estrella del canal, esta es la mascota. Prendemos culto al pollo aquí. Hay que cuidarse, pollos. Ya algún día contaré por qué lo del pollo, que es una historia muy bonita. Pero hoy no va a ser, será otro día. Venga, chicos, recentralización del disco. Un truco para aliviar el dolor de ciática que consiste en el mecanismo de recentralizar el disco. ¿Cómo se consigue eso? Con diferentes posturas que os voy a comentar. Hoy no es el directo de hazlo conmigo porque no os va a dar tiempo, pero sí, oye, me entero de cómo lo hace y luego lo hago yo. Si esto se queda grabado. Así que, recentralización de nuestro disco. Nuestro disco, por flexión anterior, cuando hacemos compresión anterior, el disco migra hacia atrás. Al migrar hacia atrás, rompe los anillos cartilaginosos. El disco vertebral, ¿de acuerdo? Tiene una consistencia como de pasta de dientes. Es un núcleo pulposo. El disco migra, va rompiendo a bomba y toca la raíz nerviosa. Si no rompe y a bomba, es una prótesis. Uy, una prótesis. Una protusión discal. Y si rompe o directamente, se sale directamente, migra, es una hernia. ¿De acuerdo? Foraminales, centrales, laterales, anteriores. Bueno, hay muchos tipos de hernias. Según por dónde salgan, cómo salgan y qué hagan. Entonces, como hablamos de una compresión anterior y que el disco migra hacia atrás, lo que vamos a hacer es una compresión posterior para que el disco recentralice y vaya hacia adelante. Esa es la misión, ¿de acuerdo? Para eso vamos a necesitar algo tan sencillo como un suelo, incluso una cama, si no te puedes tumbar en el suelo porque te cuesta tumbarte en el suelo, para hacer las siguientes posiciones. Venga, vamos a hacerlas. Estas posiciones se hacen entre 3 y 5 minutos cada una. Y cada uno a su nivel, por supuesto. Uno no puede hacer posiciones con dolor. Ninguno de los ejercicios que hagamos es con dolor. Tenemos nuestra ciática a la derecha. Dejo la pierna así elevadita, que se me vea la cacha, para que veáis dónde estaría la ciática. Mi ciática a la derecha. Y es tan sencillo como voy a apoyar las manos a la altura de los hombros y lo que voy a hacer es ahora sacar los codos a la altura de los hombros. Mirar hacia adelante como mínimo, no hacia el techo, hacia adelante. Ahí ya estamos haciendo, ¿de acuerdo? Compresión atrás para que el disco migre hacia adelante. Es la posición de la esfinge. Como digo yo, la posición de cuando estás tomado en la playa. Y pasa uno y ¿quién quiere una cerveza? ¿Quién quiere tal? Yo, por aquí. Pues te quedas en esta posición 3-5 minutos. Una cosa que hay que entender. Yo no puedo pasar de esta postura a esta postura y que el dolor se incremente. Si se incrementa el dolor, estamos haciendo una postura que tu cuerpo está escupiendo. Hay que escuchar a tu cuerpo. Si esto molesta, no es el momento de hacerlo. Te recuperas, te pones hielo, buscas una posición fetal, una posición para estarse comodito, un ratito tumbado, un ratito deambulando y te vas moviendo. Entonces, la posición de la banana se combina con la esfinge. Me encanta ponerle nombres a estas cosas. Y bueno, pues esta es la posición de la esfinge. El siguiente grado, si tu forma física es buena y tus hombros te lo permiten, sería estirar encajando los codos para aumentar la extensión lumbar que va a hacer que el disco migre hacia adelante. Deje de comprimir la señal nerviosa. Perfecto. Si esto lo podemos hacer, muy bien. Si ya podemos atraer las manos más hacia nosotros y conseguir más extensión, sería el último grado. Mucho ojo porque la pelvis no se tiene que levantar de lo que es la superficie en la que estemos tumbados. En este caso es una camilla, pero en el suelo. No podemos hacer esto. Esto no está bien hecho, ¿de acuerdo? Entonces, mejor quedarnos en un escalón en el que estemos cómodos y haya una extensión buena durante 3-5 minutitos. Se puede repetir 2-3 veces este ejercicio perfectamente a hacer algo que desvirtúe el ejercicio. Entonces, digamos que yo llego a esta posición y estoy cómodo. ¿Qué podemos hacer para mejorar esa recentralización? Nosotros nos ponemos aquí y nos alivia un poco. Nos da buena sensación. Estamos mejor. Sí, estoy mejor. Me duele menos la pierna. Me duele un pequeño cambio. Lo que vamos a hacer ahora es algo muy sencillo, que es con mis piernas echarlas hacia la derecha la posición de la hernia para ver qué sucede. Cojo la pierna aquí y aquí y sin sacarlas de la estructura estoy haciendo una extensión y una lateralización hacia la derecha de las piernas. Oye, pues aquí no me acabo de encontrar como que los síntomas vuelven otra vez. Vuelvo al medio y digo, vale, aquí estoy bien. Yendo hacia la derecha me va mal. ¿Qué pasa si me voy a la izquierda? Las piernas se desplazan unos centímetros hacia la izquierda. Ostras, aquí noto muchísimo alivio. ¿Qué está sucediendo aquí? Esa es tu mejor posición para hacer, para recentralizar lo que es el disco. Porque lo que estamos haciendo con esto es una extensión con una lateralidad que hará que tu hernia, ¿de acuerdo? Se coloque en un sitio donde no agreda tanto al nervio. Y en esto, en resumidas cuentas, es la posición de la banana, ¿vale? Nuestro cuerpo está aquí, lo vemos así, aquí, aquí, a verlo, vais a ver mejor aquí, así. La posición de la banana en la que nos extendemos y luego nuestras piernas van hacia un lado o hacia el otro, en lateralidad. Una vez que estamos extendidos, nuestras piernas se van hacia un lado o se van hacia el otro, una vez que estamos extendidos. Esa posición es el concepto de recentralización. Se pueden hacer varias cosas, pero me parece muy, muy interesante probarlo dos veces al día, tres veces al día, durante tres veces cinco minutos, esas posiciones, en las que te van a ayudar a empezar a allanar el camino hacia la curación, hacia el alivio del dolor de la ciática. ¡Qué buen truco para aliviar el dolor de ciática! Os he prometido un montón de trucos y os los estoy dando. ¡Vamos a seguir, chicos! Posición de la banana. Muy bien. Inhibición de la musculatura. Necesito material. ¡Perfecto! Un truco muy bueno para aliviar el dolor de la ciática es inhibir la musculatura que está dando problemas o que no acompaña a la lesión. Vale. Después de este... Mira, ¿qué quiere decir este chico con eso? Pelotas de tenis. ¡Epa! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Adiós! Dos pelotas de tenis. Aquí las veis. Una media de fútbol. Aquí la veis. Vamos a hablar de la primera posibilidad, que es la más frecuente, que es tener una hernia discal. Una hernia discal, que saliendo de las crestas sacroiliacas, L4-L5 está aquí, y vamos a hacer una inhibición de la musculatura paravertebral aquí y una inhibición de la musculatura paravertebral aquí. ¿Cómo conseguimos eso? Comprimiendo el músculo y bombeándolo. ¿Qué vamos a hacer? Una media de fútbol, dos pelotas de tenis. Parece un título de una película mala, ¿verdad? Una media de fútbol y dos pelotas de tenis. Vamos a hacer un nudo y ya tenemos nuestro inhibidor FisioLúteo en 3000, presentado ya en muchos vídeos. ¿Qué vamos a buscar? Una superficie plana, como esta. Y vamos a localizar los dos huesecitos que tenemos a ambos lados, encima del glúteo. E inmediatamente después de los huesecitos, va a haber una zona carnosa. Ahí va a ser nuestra primera aposta. ¿Y qué vamos a hacer? Tumbarnos, una superficie recta, lisa. Y vamos a hacer algo tan sencillo como flexionar las piernas y hacer un juego de bombeo. Ahora mismo siento compresión en la musculatura. Musculatura que suele estar muy enfadada cuando hay una hernia, cuando hay una ciática. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Un juego de vaivén de piernas. Vamos a llevar una rodilla, otra rodilla, muy despacito. Eso es. Además, el quiático así está acortado. No debería de darnos mucho problema. Simplemente esto. Un poquito de movilidad para un lado, para el otro. Estamos haciendo que las pelotas de tenis hagan un impulso, un bombeo suave y controlado. A las ciáticas no les viene nada bien el sedentarismo. El estarse quietos, 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 quietos. Les viene muy bien mover muy poquito el cuerpo a poquitos ratos. Tampoco estar andando dos horas porque la lías. Una vez que hemos hecho esto, podemos hacer un ejercicio de empuje a la vez de las dos pelotas. Y es tan sencillo como me cojo las rodillas muy despacito. Me cojo las rodillas muy despacito. Me cojo las rodillas. El que no pueda, por eso tengo aquí mis ayudas, que son mis toallas. Se coge las rodillas así y tira un poquito. Eso es. No hay que hacerlo mucho. Podéis llevar el que quiera. Se puede venir aquí. Haréis un movimiento de bombeo muchísimo más grande. Incluso la pelota puede salir volando. Por eso las ato. El significado de atar las pelotas es para que no se desplacen y se queden a ambos lados de la columna. ¿De acuerdo? Entonces, algo tan sencillo como otros cinco minutitos haciendo este bombeo. Cuando ya hemos terminado esta aposta, lo que podemos hacer, algo muy sencillo que podemos hacer, es recalcular dónde lo hemos puesto, inmediatamente encima de las alcalíacas, subirlo un poquito más. Y ahí generaríamos otro bombeo. Otro bombeo llevando primero una pierna, luego la otra, luego las dos. Otro ejercicio extra que podéis hacer si no os veis levantando las piernas de esa manera. Os podéis tumbar aquí, buscáis la posición, esa es mi posición ideal. Las dos pelotitas están ahí comprimiendo a ambos lados y lo que vais a hacer es, dejáis caer las piernas a un lado, al otro. Puede ser un poquito crack. Las lumbares así se movilizan y se manipulan. Hace un efecto cavitatorio. Mucha gente me dice, me ha sonado crack, esos ruidos son buenos, son malos. Esos ruidos no son ni buenos ni malos. Básicamente, la articulación, dentro de la articulación hay un líquido, líquido sinovial. Ese líquido sinovial tiene gas, CO2, oxígeno y nitrógeno. Cuando hacemos un cambio de presión en ese líquido, de volumen en ese líquido, se produce un efecto cavitatorio, una pompa en medio de esa articulación. Y ese es el crack que suena. Ni se coloca nada, ni se rompe nada, ni nada de nada. Entonces, con tranquilidad, tres, cinco minutos, dos, que te quieres ir a siete, vete a siete, que con dos, tres te cansas. Para, poquito a poco, hemos dicho, haz caso a tu cuerpo. Tremendo ejercicio para aliviar tu dolor de ciática, cuando sobre todo esas ciáticas son de origen de hernia discal. ¿Qué pasa cuando tenemos una ciática de hernia, de hernia, de protusión? No. Ahí va. A ver, recalculo. ¿Qué pasa cuando tenemos un dolor del síndrome del piramidal? El síndrome del piramidal, hemos dicho, que es desde la escama del sacro al glúteo, el piramidal, que pasa por aquí, y el nervio pasa, en el 90% de las veces, por debajo, o en un 20%, 15%, atraviesa el músculo y sale por la escotadura del nervio ciático, se cabrea, se hipertrofia, está enfadado, y eso irrita, fricciona el nervio. Lo fricciona demasiado. Es como cuando te pones un zapato y te haces una rozadura en el zapato. Pues eso es un síndrome del piramidal. Eso y no otra cosa. Vamos a darle un masajito, primero con inhibición y luego con bombeo. ¿Vale? Venga, voy a poner como si mi síndrome del piramidal fuera a la izquierda y así mantengo la estructura de la almohada. Entonces, mirad, para localizarlo, súper sencillo, una almohada en la cabeza, siempre para estar cómodo, chico, no se hay más ocas. Para localizarlo, flexionamos la pierna, cogemos la rodilla, la llevamos hacia el otro lado, escama del sacro, trocánter, el único hueso que vais a ver que protuye de la cadera. De aquí al sacro está nuestro piramidal. Ese es el punto del piramidal. Ahí estamos en el piramidal. Entonces, como está la musculatura hipertrofiada, enfadada, pues lo que podemos hacer es apertura y cierre, muy suavecito, izquierda y derecha, muy suavecito, vamos haciendo un efecto de empuje, menos empuje, empuje, menos empuje. ¿Qué podemos hacer en este punto también? Pues un poquito de elevación, estiramiento. Recogemos, estiramos, recogemos, estiramos. Siento presión, ahí, ahí menos presión, presión ahí, ahí vuelve a subir y ahí vuelve a bajar. ¿Vale? Un efecto de masaje. Otro efecto inhibitorio que podemos hacer, básicamente, nos sentamos encima de la pelota y damos un pequeño masaje. Adelante, atrás, durante 3, 5 minutitos en ese piramidal. Una vez que hemos hecho adelante, atrás, 3, 5 minutos, podemos hacer un pequeño bombeo de dentro y fuera. Muy despacito, incluso podemos hacer unos circulitos. Esto va tremendamente bien en un piramidal que lleva un tiempo cabreado. Si el piramidal está súper enfadado, hielo, medio reposo, ejercicios tranquilos, suave, de masaje con la manita, nada de clavarle una pelota porque si clavas la pelota y te empieza a doler mucho, ¿qué tenemos que hacer? No hacerlo. El cuerpo dicta. Escucha tu cuerpo, que es tu cuerpo, no es el mío, es el tuyo. Venga. Pues espero que os haya gustado la inhibición con pelotas para aliviar tu dolor de ciática. Seguimos, chicos. Más cositas, más cositas. Venga. Vamos a beber un poquito de agua. ¿Estáis bien hidratados vosotros? Aquí en España hace muchísimo calor, estamos con una ola de calor y tenemos que estar muy bien hidratados y poniendo el aire acondicionado todo el santo día. No sé vosotros qué temperatura habrá en vuestros países de referencia, pero el que sea de aquí de España sabe muy bien de lo que estamos hablando. Venga. Posiciones de descompresión. Vale. Vale. Venga. Vamos a por ellas. Siguiente truco que os voy a dar para aliviar vuestra ciática. Un tremendo truco para aliviar la ciática cuando es de origen de hernia discal es descomprimir. Ya hemos dicho como antes comprimes por delante migra el disco hacia atrás y comprime la raíz nerviosa. Pues ahora lo que vamos a hacer es directamente a ver aquí así para que lo veáis directamente descomprimir. Descomprimir. Ese es el gesto que vamos a hacer. ¿Vale? Y para eso necesitaremos una mesa, una camilla, una cama, algo en lo que podamos colgarnos literalmente. Y vamos a hacer una posición muy sencilla, muy cómoda. Consiste en yo que tengo una camilla pues me va a ser tremendamente fácil pero el concepto lo podéis hacer en cualquier lado donde podéis colgar un poco las piernas. Vamos a coger una almohada vamos a ponerla aquí y yo mi estupenda camilla cedida por los chicos de Fisaude os quiero. Nagura pedazo de camillón. Esto es un sueño para cualquier fisioterapeuta tener esta camilla. Es un honor y un privilegio tener esta camilla. Swap 5 Podéis echarlo un vistazo si queréis en la descripción. ¿Cómo descomprimimos? ¿Cómo hacemos ese efecto de descompresión? Lo que os he comentado me pongo así para que veáis bien los puños. Queremos separar las vértebras ¿Para qué? Para que el disco se meta para arriba y deje de comprimir. Muchos problemas discales vienen por la compresión continua de un lado y migra hacia atrás. Si descomprimimos deja de hacer presión. Pues bueno esto básicamente es nos ponemos las crestas ilíacas dentro de lo que es la camilla dejamos caer las patitas ah mira si se me ven los pies digo no se me van a ver los pies y intentamos estirarnos hacia adelante hacia adelante hacia adelante todo lo que podamos todo lo que podamos dejamos salir un poquito el cuerpo las crestas ilíacas están ya en el borde ya noto como mis miembros inferiores traccionan hacia abajo es muy importante no estar así con los pies ni apoyados sino apoyarlos levemente que todo el peso de las cachas tiren hacia abajo las cachas son las piernas que muchas veces me decís hablas muy raro vale y nos quedamos ahí tranquilos relajados durante cuánto 10 minutitos 10 minutitos relajaditos hay gente que me dice me puedo colgar si me cuelgo boca abajo tal bien es una descompresión válida llega hasta donde llega hace el efecto que hace pero bueno esto lo puedes hacer en cualquier sitio creedme en cualquier mesa se podría hacer con unas buenas toallas una buena almohada en la que vosotros pues os sentís cómodos estáis ahí 10-15 minutos que queréis mejorar un poquito y darle un poquito de movilidad pues un ejercicio muy sencillo además de la descompresión que no haya dolor abdominal por favor que no duela las abdominales que no os incremente el dolor aquí si eso sucede paramos vamos a coger una toallita la vamos a echar al suelo aquí y vamos a hacer lo siguiente en los últimos 5 minutos de nuestra descompresión vale llevamos ya 10 estamos ahí relajados a gusto ponemos esto porque si no no aguantas te empiezas a clavar la mesa en la tripa y en las crestas ilíacas en los huesecitos que tenemos aquí y no hay Dios quien esté en esta postura así que muy relajadito muy tranquilito muy despacito dejamos caer las piernas y una vez que estamos aquí buscamos irnos muy adelante con las manos y ahora con esta pierna lo que vamos a hacer es atrás adelante atrás esta es la pierna de la ciática muy despacito generando un bombeo aquí estamos descomprimiendo y a la vez generando un movimiento parecido a la neurodinamia que es muy interesante movilizar el nervio para poder básicamente cambiar su posición y empezar a que se nutra a que se oxigene etc el neurodinamio es muy interesante ahora la veremos ya se me están pasando los trucos que os quiero contar para aliviar la ciática los estoy los estoy haciendo spoiler que se dice vale otros 5 minutos así después de 10 minutos en una posición como os he dicho relajada ahí caídos vamos a hacer esos 5 minutos de estiramiento y si quieres terminar con un minuto estirándote mucho hacia adelante y estirando mucho la pierna hacia afuera todo lo que os dé que se me saldrá de plano prácticamente ahí lo veis pues también me vale es una buena manera de trabajar vale os estoy hablando de que cuando uno tiene una ciática de esas características o está de baja porque no puede ir a trabajar con ese dolor o tiene tiempo para cuidarse la mayoría merece mucho la pena hacer todos estos ejercicios que os estoy diciendo o los que tú elijas mañana tarde y noche vale esto no es los hago en un momentito y se me alivia no según los haces te alivias vuelve y los vuelves a hacer y así es como se combaten las cosas así hay que bajarse la trinchera hay que darle caña al cuerpo hay que escucharlo hay que decirle como cuando cogemos a un niño pequeño hay bonito y tú que quieres hay que tratarle así venga que te mereces que quieres caramelos todo el rato no caramelos todo el rato no puede ser no eso no eso no vale hay que darle cariño hay que darle cositas buenas al cuerpo vale venga seguimos queréis que siga o me callo ya decidme en los comentarios terminamos el directo ya lo dejamos ya por hoy he hablado demasiado os aburro me parece a mí que sí que se aburre un poco ahora voy a leer los comentarios a ver que me contáis en qué os puedo ayudar chicos venga más cositas empezamos mira vamos a hablar muy rápido de la alimentación muy rápido muy rápido porque esto es un punto que quería dejar clarísimo y la alimentación un truco para tener alivio de tu ciática es el siguiente y se basa en la alimentación no coger peso por dios a quien se le ocurre quien tiene un tripón pues al final la espalda se descompensa y la ciática pues hay mucha compresión mucho deslizamiento anterior de las vértebras cosas que no de acuerdo pero dentro de esa alimentación tenéis que imponer un verdadero énfasis en alimentos ricos omega 3 pescados grasos como el salmón las nueces las semillas que contienen chía los ácidos grasos omega 3 tienen las propiedades antiinflamatorias perfectas para acompañarnos en este viaje tan desagradable que es tener una ciática entonces cosas ricas en omega 3 incluso aportes en pastilla de omega 3 frutas y verduras consumir frutas y verduras no las que tienen muchísimo azúcar sino irnos un poquito frutos rojos que son antioxidantes que nos van a venir muy bien de acuerdo y luego sobre todo las neuropatías los problemas nerviosos les viene tremendamente bien a las neuralgias de acuerdo de acuerdo B1 B6 y B12 está demostrado científicamente que alivian y acortan los procesos de dolores nerviosos científicamente así que a meterse frutita y si no un complemento vitamínico con B1 B6 y B12 alimentos que tengan cúrcuma la cúrcuma es un antiinflamatorio tremendamente bueno de acuerdo beneficioso que nos alivia el dolor y la inflamación a todo le podemos echar cúrcuma podéis comprar cúrcuma en cualquier lado a todo no os modifica mucho el sabor y si tú comes cúrcuma un poquito en el desayuno un poquito en la cena y un poquito en la comida un poquito en la cena estás metiendo cosas que te van a aliviar el dolor otra cosa que me gusta mucho es el ginger el ginger bueno básicamente lo podéis encontrar en cualquier lado de acuerdo es una especie de raíz el jengibre que se dice tiene unas propiedades antiinflamatorias buenísimas y hasta que no lo he probado yo en mis carnes no me he dado cuenta de lo bueno que era antes nunca lo promocionaba no decía bueno puedes pasar sin ello cúrcuma y ginger van tremendamente bien hay bebidas de ginger hay polvitos se puede echar todo le da un toquecito picante a las cosas que eso mola eso mola por lo menos a mí ¿vale? y luego también mantenerse hidratado si dirá joder pero si claro para siempre siempre hay que mantenerse hidratado que tontería ¿no? y para una asiática ¿cómo va a aliviar? bueno mira os cuento una cosa así de una manera muy rápida ¿vale? dentro de los discos vertebrales hay unas células ¿de acuerdo? que hacen que digamos tenga una ametría ¿vale? cuando hay una deshidratación esa ametría baja esos centímetros va bajando hay una deshidratación discal pues hay unas células que cogen agua y se reabsorben y consiguen que el disco esté bien bombeadito ¿eh? bien hinchadito de agua esas células sobre todo funcionan por la noche cuando no sienten la compresión cogen el agua y se rehidratan por eso si te mides a las 12 de la noche y te mides a las 8 de la mañana cuando te levantas vas a ver que eres más alto por las mañanas que por las tardes porque por la deshidratación discal si tu cuerpo no tiene agua porque eres una persona que no bebe agua no se hidrata hay agua en la comida hay agua efectivamente pero no bebes un poquito más de agua cuando tienes ciática tienes más papeles de sufrir dolor de ciática de alargarla más en el tiempo así que un buen truco para aliviar tu dolor de ciática es los consejos de alimentación que te he dado y tener una buena hidratación a que no te la esperabas ahí está movimiento de hidratación así la cerveza tiene mucha agua ojo no hincharos porque el alcohol no es bueno pero la cerveza tiene mucha agua y muchos hidratos van muy bien la cerveza también ¿por qué no? una cerveza al día razón de alegría estiramiento chicos nos estamos acercando ya a el séptimo truco nos quedan solo tres muy rápidos ¿vale? así que vamos a hacer estiramientos básicos ¿qué hay que hacer cuando uno sufre tanto de una hernia y tiene una ciática como de piramidal una pseudociática que lo llaman problema por la pierna entonces vamos a hacer unos ejercicios que vais a poder hacer dos, tres veces al día fácil, 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 fácil fácil que van a ser estiramientos de soa piramidal y glúteo ¿de acuerdo? musculatura que creo que siempre hay que hacer y vamos a empezar por la posición del caballero que la voy a mostrar de dos posiciones vamos a estirar siempre los dos lados siempre me decís pero solo estiramos en la ciática como mínimo ese si solo tienes tiempo de estirar uno estira eso entonces trucos para aliviar el dolor de la ciática estiramientos ¿cuánto? dos veces cada estiramiento se repite dos veces y nunca menos de 20 segundos menos de 20 segundos tu cuerpo no se entera de nada así que vamos a hacerlo 40-50 segundos primera posición dejamos caer en una cama la pierna por fuera los hombros los introducimos dentro cogemos la otra pierna y dejamos caer la pierna afecta o la otra puedes empezar por la que quieras estiramiento del soas súper cómodo súper relajado respiración cogemos aire por la nariz dejamos salir levemente por la boca la nalga literalmente la cadera tiene que estar prácticamente fuera de la cama ¿para qué? para que el peso de la pierna estire un flecho de cadera que suele estar bastante tocado cuando hay síndrome del piramidal muchas veces y cuando hay ciáticas por hernia discal ¿de acuerdo? entonces te va a venir muy bien para digamos fomentar la buena movilidad lumbar que va a hacer que todo se recoloca y todo fluya después de 40 segundos pararíamos aguantamos un poquito y volveríamos a producir el mismo estiramiento del soas izquierdo cuando hayamos hecho otros 40 segundos la ejecución es muy sencilla no tiene que haber hiperlordosis tenemos que pegar bien la espaldita al cuerpo la rodilla tiene que ir a la mitad de nuestro torso nada de dejarla abierta nada de cerrarla 40 segunditos una posición más potente es la del caballero lo voy a hacer en la camilla espero que no se me corte la cabeza que se me corta venga vamos a estirar la derecha pierna adelante rodilla atrás 90 grados nos apoyamos y nos dejamos caer hacia adelante haciendo un poquito una posición erguida posición del caballero estiramiento de soas tremendamente potente y bueno para hacer cuando uno tiene ciática 40 segunditos estiramiento soas derecho soas izquierdo esta posición la podéis hacer de pie pierna adelante pierna atrás y nos dejamos caer un poquito hacia adelante y ahí estamos estirando nuestros soas la columna pues no tiene que estar lo suyo sería hacer una posteriorización retroversión de la anteversión de la pelvis de acuerdo para hacer ahí el efecto básicamente contra la hiperlordosis anteriorizando un poquito para que haya mayor tiraje pero bueno en un principio en esta postura dos veces 40 segundos derecha dos veces 40 segundos izquierda estiramiento de glúteo digo la secuencia rápida a mí el estiramiento del glúteo me gusta hacer uno dos tres cuatro ejercicios en uno se mezcla también con el piramidal vale lo voy a hacer de una pierna porque luego hay que repetirlo con la otra para que lo veáis entonces son cuatro postas cuatro postas de 40 segundos por dos dos veces cada estiramiento y diréis joder cuánto tiempo hay que estirar gastar una hora haciéndolo chico tienes diática yo creo que tu misión sería hacer cosas que le vengan bien a tu cuerpo entonces bueno como digo como mínimo uno de glúteo y el último que te dejo que es el de golpeo del piramidal vale entonces un estiramiento de glúteo muy sencillo podríais hacer una posición sentada os voy a decir el más cómodo de todos que es simplemente tirar la rodilla hacia vosotros tiráis a la rodilla hacia vosotros las fibras verticales rodilla izquierda a hombro izquierdo las fibras verticales ya se están estirando estamos haciendo un estiramiento de glúteo para hacer un poquito las ramas oblicuas del glúteo lo que podemos hacer es llevar la rodilla izquierda al hombro derecho rodilla izquierda a hombro derecho vale nos agarramos a mí me viene siempre la idea de cogerme aquí así y agarrarme como la cacha pero en un principio puedes poner así puedes poner así tranquilamente y vais a notar que duele ojo que no haya dolor inguinal si hay dolor inguinal quiere decir que hay inflamación de alguna estructura anterior ya sea el psoas ya sea la bursa del psoas ya sea un aductor ya sea lo que sea tendríamos que estudiar a ver qué pasa pero no os hagáis daño ningún ejercicio tiene que doler sensación de tirantez pero en ningún momento que duela no se estira al 120% se estira un 60 un 70 un 80 más de 20 segundos para que la respuesta del sistema vegetativo se active y desenchufe directamente el músculo última aposta levantamos un poquito y nos vamos a 90 grados me estáis viéndolo bastante bien no bajo mucho la rodilla para que lo veáis pero básicamente 90 grados cuando tú haces un estiramiento el otro día me viene un paciente y me dice pero que estiro antes del ejercicio o después del ejercicio digo no hombre a ver vamos a ver un estiramiento ¿entiendes lo que es? y me dice bueno sí se estira el músculo no no es que se estira el músculo es que está restando fuerza al músculo literalmente o sea el músculo lo estiras efectivamente tú estiras el músculo del punto A al punto B lo estás estirando pero estás dando señales nerviosas que desactivan la contracción del músculo si yo estiro muchísimo e intento levantarlo con un peso me va a costar mucho que es mucho más que si primero calienta y luego lo intento levantar así que el estiramiento prolongado en el tiempo lo que hace es inhibir la contracción muscular científicamente comprobado ¿vale? si queréis me dejáis un comentario y lo debatimos pero científicamente comprobado no le vamos a dar más vueltas a eso ya habéis visto un estiramiento que es la rodilla hacia el hombro izquierdo la rodilla hacia el hombro derecho y la rodilla totalmente a 90 grados girando aquí un estiramiento de glúteo si sois capaces de ponernos así estiramiento tremendamente bueno ¿de acuerdo? para el glúteo vamos a trabajar un poquito el piramidal con el glúteo y para ello lo que vamos a hacer es si nuestra ciática está a la izquierda que luego hay que hacerlo por la otra pierna es flexionamos ciática a la izquierda pie izquierdo sobre la rodilla derecha y aquí ya vamos a coger nuestras dos manos que se introducen cogemos nuestra rodilla derecha y tiramos hacia nosotros ahí estamos haciendo un estiramiento de todo el glúteo con el piramidal rotadores de la cadera muchas veces solo hablan del piramidal pero hay otros rotadores que están ahí que ayudan a compensar que van muy bien también estirarnos para que lo veáis un poquito me salgo sin matarme pero estamos estirando el estiramiento viene a esta zona de aquí ¿vale? ahí el que no pueda con esto toallita despacito flexionamos flexión atrapo paso tiro ¿de acuerdo? posición súper relajada súper buena que os puede ayudar a mitigar a aliviar a combatir vuestros síndomas de ciática sobre todo si son de piramidal ¿de acuerdo? estos últimos estos últimos ejercicios van para esa estructura de piramidal hipertrofiada enfadada a que se relaje pero es que cuando tenemos un problema de hernia tenemos tenemos la pelvis hecha una pifia una pifia la tenemos muy mal ¿de acuerdo? muy mal en cuanto a movilidad todo esto te va a ayudar a bombear a distraer tu cabeza a oxigenar la zona ya que todo vaya más fluido con ese dolor de ciática así que tremendo truco que te doy alto truco que te doy para aliviar tu dolor de ciática seguimos venga que nos quedan pocos nos quedan muy pocos muy pocos vamos a por ello veo aquí que estáis poniendo comentarios oh desde USA me encanta USA tengo un a un a un amigo allí viviendo y me manda fotos y bueno me encanta me encanta soy tremendo fan de la carne que se come en Texas esos pedazos de carnes ahumadas si alguno es de allí si alguno es de Texas y me está viendo por favor mándame una costilla de brontosaurio como digo yo con salsa barbacoa por favor venga vamos a seguir chicos llegamos a a uno de los ejercicios más el más importante más importante chicos más importante el ejercicio si tienes ciática ya sea del origen que sea pero tiene todo el sentido cuando es de origen de hernia cervical ui hernia discal es la neurodinamia la neurodinamia básicamente es pasar por el conducto donde se ha coaptado el el nervio se ha coaptado el nervio pasa el conducto por aquí no tengo no tengo así tengo aquí la media vamos a hacer el vamos a retomar esto un segundito vamos a coger esto y vamos a explicarlo vamos a explicarlo con una media venga volvemos un ejercicio neurodinamia mirad esta es la escotadura por donde pasan los nervios y este es el mirad como se mueve de un lado a otro veis como pasa por la mano pues esto está cogido esto no se mueve pero si nosotros fomentamos la movilidad ese nervio va a estar menos atrapado y va a fomentar más su circulación su relajación y va a hacer que el nervio se relaje por todo su conducto por todo el conducto por donde va entonces es una posición muy característica en la que primero os voy a describir una posición tumbado que podríais hacer todos y luego una posición sentada que es un poquito más demandante es importante saber que cuando uno hace neurodinamia puede sentir los efectos de esa irradiación no tiene que llevarlos al extremo pero sí que es normal sentirlos hasta que se vaya apaciguando la bestia hasta que el fuego deje de ser tan fuego como digo yo tú haces una hoguera y al principio mucha llama y luego ya se vuelven ascuas pues podemos a empezar a hacer el ejercicio sentir el efecto de ese quemazón esa sensación rebajar un poquito y a la vez que vamos trabajando entre los 5 y hasta los 10-15 minutos podemos hacerlo posición muy relajada porque empezamos desde una posición que está súper agudo todo muy sencillo siempre con nuestro apoyo de nuestra querida toalla podemos hacer la elevación de la pierna afecta de la ciática ¿de acuerdo? y lo que vamos a hacer es manos detrás de la pierna la levantaremos hasta donde sintamos que crece el efecto de la ciática ahí sientes que si subes más te va a dar más bien pues ese es el punto y ahora cuando hacemos flexión plantar que es bajar el pie hacia abajo pisar el acelerador o el freno vamos a mirarnos el ombligo y cuando hacemos una flexión dorsal que es levantar el pie de acelerador vamos a mirar hacia arriba o hacia la pared en este caso así lo que vamos a hacer es generar una movilidad quitando tensión poniendo tensión en ese nervio como os he descrito y esto lo vamos a hacer durante 10-15 minutos a lo mejor a la mitad ya te encuentras tan bien que lo que decides es darle un poquito más de tensión a la pierna bien perfecto le damos más tensión vuelve a aparecer el efecto del dolor y vamos menguándolo apaciguándolo un efecto de neurodinamia la neurodinamia tiene que ser lenta pausada entendida por nuestro cuerpo no podemos intentar hacerla y a los 3 minutos dejarlo porque estamos reventados tiene que sentar bien ¿por qué cojo la toallita? pues porque habrá gente que esté tremendamente limitada entonces como estás tremendamente limitado coges la toallita desde aquí ¿vale? solo subes hasta aquí porque aquí ya te mueres del dolor porque te da mucho te da mucho no puedes hacer otra cosa no te da las manos para llegar llegarte y aquí vas a trabajar lo que puedas a tu ritmo un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro todo esto con respiración ya que la respiración incita a la relajación y a la inhibición del dolor sí, sí, sí la relajación respiratoria es tremendamente buena otro ejercicio que podemos hacer que es el paso cuando ya te le tienes más o menos controlado lo puedes hacer sentado sentado se produce la compresión discal y sentado se producen unas palancas que no puedes hacer tumbado entonces es de esta manera vamos a trabajar la pierna izquierda ¿vale? la ciática está a la izquierda recordad entonces aquí lo que vamos a hacer son uno, dos tres pasos primero nos desplomamos esto que decimos de no, es que tienes gireguido bueno, pues en este caso no tienes gireguido nos desplomamos ¿vale? totalmente desplomados metiendo muy bien la cabecita levantamos la pierna ¿de acuerdo? una vez que hemos levantado la pierna ya nos está dando ahí aquí es donde empieza el baile miro para abajo miro para arriba sin erguirnos ¿de acuerdo? ahí estamos aquí ya estamos acortando aquí acortando ahí poniendo en tensión todo el nervio y aquí es donde empezamos a trabajar aquí con toalla no tiene ningún tipo de ayuda porque ya estamos en un escalón superior y ya estaríamos haciendo esa neurodinamia la pierna con una ciática no la tenéis tan recta jamás en la vida la pierna iría más o menos aquí yo no tengo ciática ahora mismo me pedís muchas veces oye a ver si traes un tío que tenga una ciática una chica que tenga una ciática un pollo que tenga una ciática tremendamente difícil que alguien que está muy malito quiera salir en unas actividades que está pero bueno en algún momento sí que lo traeremos que es muy complicado ejercicios de neurodinamia mucha calma mucha relajación hacerlo de una manera continua relajada dos o tres veces al día podéis llegar incluso he leído por ahí 20-30 minutos yo 20-30 minutos de neurodinamia no aguanto ni estando sano pues no me quiero ni imaginar con una ciática importante por decirlo de alguna manera entonces hacerlo en procesos de tiempo que ni os aburra sentimentalmente ni que os siente bien ¿de acuerdo? 10-15 minutitos sería muy buen muy 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 buen inicio el ejercicio más importante para aliviar bajo mi punto de vista la ciática el alivio de la ciática por anemia discal es ejercicios de neurodinamia tremendo truco que acabas de aprender si no lo sabías ya ¿qué más nos queda? ¿qué más nos queda? pues dos trucos dos trucos más y nos vamos van a ser muy rápidos ¿vale? así que ya estaros tranquilos que os dejo iros por ahí que estaréis ya deseando terminar el directo o no a lo mejor queréis que os cuente más historias vamos a ver los comentarios luego a lo mejor hay algo que hay en duda y lo solvento y os ayudo a todos métodos para combatir el dolor podría meter más ejercicios pero aquí lo que quiero explicaros es que el cerebro lo que es la cabeza lo que es la conceptualización de de tu persona ahí metido en esos en esos en esos cuatro o cinco kilos de cabeza que tenemos todos tú te puedes concentrar y trabajar tu dolor ¿cómo? haciendo mindfulness por ejemplo si no sabéis lo que es mindfulness en el canal tenemos meditaciones guiadas que es mindfulness y ejercicios de mindfulness para hacer que tu cerebro se centre en una cosa y olvide el dolor literalmente lo omita esto es como si hay un incendio aquí yo me giro totalmente hacia allá y yo no veo el incendio y paso tanto tiempo mirando para allá que ya no hay incendio para mí ¿qué pasa? siga viéndolo siga viendo un efecto fisiológico que luego te va a coger y te va a sacudir como no te lo cuides lo diagnostiques y trabajes los trucos que te he comentado para aliviar el dolor de ciática pero en primera instancia mindfulness una de las mejores estrategias que tengo con pacientes que tienen sobre todo dolor crónico ni decir tiene ciática que la ciática lo bueno que tiene es que se acaban curando la inmensa mayoría ¿de acuerdo? respiración profunda ¿qué me está diciendo Víctor? que respirando me va a quitar el dolor de la ciática si tú induces a tu cuerpo a una respiración lenta comprobada diafragmática exhalación por la boca cogiendo aire 3, 4, 5 segundos por la boca exhalando 7, 8, 10, 12 en una posición cómoda relajada que te quieres poner aquí porque te lo permiten las piernas y la ciática bien tumbado me parece bien boca abajo peor porque la caja torácica está comprimida posición fetal la respiración hace que tu cuerpo se distraiga literalmente oxigene induzca al trabajo parasimpático y la musculatura se relaje muchas veces con los problemas que os he comentado tanto en hernia como en síndrome del piramidal la musculatura juega un papel fundamental y hay que relajarla respiración 10-15 minutos de respiración o incluso acompañando los ejercicios te va a venir muy bien positivismo gente que viene a la clínica no se me va a curar nunca esto esto es imposible y yo le digo ven aquí le doy un abrazo y le digo vamos a hacer una cosa el día que se te quite ¿de acuerdo? me invitas a cenar me invitan a cenar toda la semana porque antes o después se os va a pasar chicos ser positivo tenéis que ser positivo no se hay cenizos entonces positivismo aunque os parezca una tontería es un perfecto truco para aliviar el dolor de ciática a corto, medio y largo plazo por último tengo aquí el poder de la risa yo siempre me estoy riendo intento transmitir a mis pacientes un cierto humor ¿de acuerdo? un cierto positivismo el poder de la risa escucharos un podcast poneros al humorista favorito leer chistes leer cosas que tengan que ver con sacar una carcajada ¿por qué? porque la hormona de la felicidad que es la serotonina la que nos hace estar contentos de buen humor tener ganas de comer de practicar sexo de correr de saltar de ser felices de vivir hay que fomentarla y eso a base de reírse a carcajadas se fomenta y va tremendamente bien así que fomentar la risa el poder de la risa hay una película que es Pach Adams que sale Rob Williams qué malo soy para los nombres todo el mundo sabéis de lo que estoy hablando que era un médico que se ponía la nariz de payaso iba haciendo payasadas por el hospital y curaba con el poder de la risa bueno fomentando la serotonina y estando de mejor humor la ciática te duele menos estoy seguro estoy seguro estoy seguro siempre hago el mismo experimento tienes ciática se te muere el perrito te duele la ciática muchísimo más claro la ciática encima se está muerto el perrito tienes ciática te toca la lotería te tocan 3 millones de euros ¿dónde está la ciática? ¿de qué ciática me hablas? ¿entiendes? y solo hay un cambio de percepción de la vida solo hay un clic aquí arriba no hay nada físico que te esté haciendo nada pero al final todo va mensana incorpore sano va todo junto ¿de acuerdo? más cositas por último décimo truco último truco para aliviar tu dolor de la ciática ¿qué pensáis vosotros? que en una guerra ¿no? la ciática es una guerra mejor conocer a tu adversario ¿verdad? mejor saber qué no hacer para ayudar a tu adversario entonces cosas que le vienen mal a la ciática conocerlas es un truco perfecto para aliviar su dolor o que no se incremente los he seleccionado con algo muy sencillito sedentarismo ay tengo ciática no me muevo no quiero bajar ni a comprar el pan como dices ni a sacar el perrito ni a moverme no, no, no el sedentarismo es lo peor que le viene tienes que estar todo el rato en continuos cambios de posición encontrar tu posición en el sofá que te duela menos si es así así, así o así me da igual encuéntrala esa es tu posición la que dicta tu espalda tienes que salir a dar pequeños paseos tienes que hacer un poquito de bici un poquito de natación cosas muy muy suaves que tu cuerpo interprete como positivo ¿de acuerdo? el otro día me decía un paciente ¿cuánto ando? ¿dos horas? le digo no, menos ¿cuánto? pero ¿media hora? le digo quizás más tu cuerpo te lo va a decir así que muévete el sedentarismo está tremendamente prohibido cuando uno tiene ciática cargar cosas pesadas ¿a quién se le ocurre cuando uno tiene un dolor de ciática que está doblado? coge la caja de herramientas y hace así y hace el grito Warheim y se queda ahí en el sitio ¿a quién se le ocurre cargar pesos? coger niños ayudar a tu madre a levantarse de la cama yo que sé ¿a quién se le ocurre? no podéis coger pesos intensos pesos que sean considerables no os lo recomiendo porque es un efecto de compresión que se va a producir o de movimiento que no os va a venir para nada para nada bien deporte intenso gente con ciática de oye ¿puedo jugar mañana al fútbol? por favor me estás contando si estamos hablando de que algo está haciendo una rozadura en tu nervio y te está dando un dolor irradiado por la pierna y tú te vas a jugar al fútbol ¿para qué? ¿para qué? ya no sea un rozón ya no sea un roce continuo sea directamente ahí ¡ah! al nervio venga alegría alegría sangría vamos 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 claro no vas a venir pues hecho una piltraza así que deporte intenso prohibido algo suave te dejo a lo que quieras correr pues tu cuerpo te lo va a decir si puedes trotar y no hay dolor por una ciática bien que no quietecito ignorar las señales de tu cuerpo lo que hemos dicho antes yo hago un ejercicio ¡ay! 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 ¡cómo me duele! ¡venga! ¡dale! ¡dale! ¡ay! 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 te estás haciendo mal es un poquito de bueno sufre un poquito pero lo puedo tolerar o esto está cada vez yendo peor esto va peor y ni caso ni vas al médico ni haces ejercicios ni te planteas parar sigues haciendo lo mismo que te estaba originando el dolor no hacer caso a tu cuerpo una de las peores ideas y un buen truco es hacer caso a tu cuerpo dos cositas más no buscar atención médica ¿me viene gente a la clínica? ¿cuánto tiempo llevas con el dolor? ocho meses vale ¿qué ha dicho tu médico? nada no he oído pero bueno señores por favor por favor por favor al hospital al médico una prueba diagnóstica que te vean un poquito los reflejos de la pierna a ver si se han perdido por la compresión o si hay una protusión si hay una hernia si hay una estenosis si hay una anterolistesis retroolistesis cosas que pueden originar ciáticas ¿de acuerdo? una resonancia una radiografía una miografía hay que hacer cosas hay que ir al médico luego nos da nuestro medicamento oye otra cosa que tengo aquí para cerrar auto dedicarse no se va uno a la caja de la a ver que toca tengo dolor esta azul y esta amarilla no por favor si es que muchas veces los problemas discales los problemas nerviosos se van más con vitaminas B6 B1 B12 ayudan muchísimo más a sobrellevarlo que hincharse antiinflamatorios que también ayudan pero tienen que estar todo supervisado y estructurado por un profesional de la salud un médico un traumatólogo un médico un neurólogo ¿de acuerdo? que es el que trata los nervios y tiene que haber ahí varias sesiones para ver qué tiene uno y luego oye rehabilitación con fisios con nosotros no solo conmigo que me dice mucha gente yo solo quiero ir contigo ahí en mi clínica digo por favor somos muchos profesionales vente que vas a hacer los ejercicios igual te va a enseñar igual confiar en los fisios que son gente que tiene muy muy buena vocación y os van a ayudar todos no conozco fisio malo ya te digo y poco más que leemos los comentarios o no me quedo callado ya le digo al pollo que los lea venga vamos a ver rapidito ya vamos a ver chicos todos los que tengáis por aquí hola tal esto lo otro daros por saludados ¿de acuerdo? preguntas para dar pollo puntos las preguntas que me gustan mucho doy pollo puntos y digo muy buena pregunta ha habido ya más de uno que me ha dejado pues eso me ha ayudado mucho en el directo así que pensar en esas preguntas no solo para vosotros sino que somos varias personas viendo este directo este directo lo va a ver miles de personas al final y oye pues una buena pregunta ayuda a todos así que venga vamos con ellos disculpad que el ordenador se ha muerto ahí lo veis ahí está ha dicho hoy no trabajo digo bueno pues no trabajes hijo venga tengo mielitis transversa ¿cómo se puede ayudar? pues básicamente el día que hablemos de ello te ayudo a eso pero no podemos porque hoy es de ciática con esto quiero decir que siempre que hagamos un tema pues vamos a hacer un tema no el que os apetezca saludos a todos a Giovanna a Ángela buenos días embarazo con este problema el dolor irradia al glúteo derecho y a la pierna bien Ángela vamos a ver cuando están embarazadas las personas que están embarazadas ¿de acuerdo? la pelvis súper abierta y mirad lo que hace mirad la tripa aquí súper embarazo embarazada en 3, 2, 1 embarazada y hacen un movimiento ¿vale? ¿veis mi columna? a ver es que aquí se ve mejor ¿veis mi columna? lo que hace normal embarazada entonces crea un sufrimiento tremendo a nivel de piramidales a niveles de raíces sacras a niveles de de todo ligamentos que te dan irradiación al glúteo quizás no tengas ni una ciática simplemente tengas irradiación al glúteo todos los estiramientos que te he dicho antes de estiramiento posterior de la cadena posterior estirar el isquiotibial un estiramiento de isquiotibial esto lo puedes hacer lo pones encima de una banqueta te inclinas hacia delante isquiotibial glúteo como hemos dicho rodilla al pecho a este hombro rodillo al inverso a 90 grados y luego el estiramiento del piramidal eso te va a ayudar tremendamente pero también tenemos por ejemplo un vídeo que es de ejercicios para embarazadas que te van a ayudar tremendamente a desbloquear tu lumbar y tu sacro que muchas veces va por ahí si tienes diagnosticada la hernia pues puedes hacer todos los ejercicios que te haya comentado pero las embarazadas podéis hacer absolutamente de todo de todo no sois como digo yo no estáis enfermas estáis embarazadas entonces prueba a hacer todos los ejercicios que te he comentado déjame un comentario un poquito más adelante a ver si te he podido ayudar pero los ejercicios para liberar toda la parte posterior y el psoas si lo haces si no lo estabas haciendo y empiezas a hacerlo en 3-4 días me vas a mandar oye Víctor un beso y un abrazo me voy a llamar a mi hijo le voy a llamar Víctor me ha venido muy bien no, en serio cúrratelo si no lo estás haciendo que te va a venir maravillosamente bien Genoveva hola desde Venezuela claro que sí vamos a ver más cositas que se me pasan que ponéis comentarios y se me pasan por aquí buenos días saludos desde México como me siguen en México como os quiero claro que sí Ninoska hola buenos días saludos desde Colombia el dolor inicia desde la cintura y va hasta el pie se entumece la pierna y el pie duele terriblemente cuando me pongo de pie y camino bueno ahí lo que estamos hablando es que cuando tú te pones de pie y caminas la compresión de tu disco favorece la compresión de tu nervio el disco comprime más el nervio y es una posición que evitas entonces mucho ejercicio tumbada mucho ejercicio si tienes cerca de casa una piscina el agua al pecho ya no pesamos en el agua y te permite mover piernas mover cintura mover brazos rotar hacia un lado hacia el otro incluso estirar dentro del agua hacer unos estiramientos dentro del agua que se pueden hacer así que cuando os duele de pie los primeros pasos duelen si luego empiezas a andar favorece y se quita anda no te quedes quieta hemos dicho que el sedentarismo es malo y también el efecto de la piscina todos los ejercicios que te he dicho te van a ayudar literalmente de acuerdo paula así que cuando me siento o me agacho posiciones antiálgicas que tremendas que tremendas son las teáticas hay gente que es a la inversa no entran a la clínica y te dicen bueno y están así en la clínica pues me duele aquí esto y digo yo pero chico que te pasa siéntate y me dice no puedo me siento me empieza el dolor así que bueno pues es una posición que no tienes que adoptar mucho pero que sí que tienes que fomentar moverte un poquito una bici estática a ver si eso va bien activas la musculatura activas los procesos de movilización de sangre y efectos metabólicos vale todo lo que te he dicho lo puedes hacer porque son todo tumbaditos así que a por ellos de acuerdo venga más cositas las pistolas de masaje hiperbol son buenas hombre pues te ha sido una marca que cuestan he visto una de 1500 euros o casi 2000 euros si las marcas de las pistolas de acuerdo hay 1000 entonces marca china 50 60 euritos funciona hasta que hasta que mueran un motor muy ruidoso pesan la batería es así oye se trabajan tremendamente bien yo he quemado de estas a lo mejor 10 o 12 tengo esqueletos por ahí de de estas pistolas que no te puedas imaginar pero claro te compras 10 de estas frente a una que cuesta 700 euros has hecho 10 10 pistolas de estas frente a otra de 700 he probado pistolas de 700 euros he probado pistolas de 800 de 900 y me parecen que son muy salvajes muy salvajes para la calidad el dinero que te piden si mucha fiabilidad pero al final no sé yo creo que algo intermedio todavía no he visto una pistola de 1500 euros que diga bueno esta pistola es la mejor esta pistola es una gama media media alta son 300 euros esta pistola esto es una maravilla esto es una maravilla esto es un armazón metálico no es plástico el motor es pequeñito tremendamente más potente que este la intensidad el cargador a la velocidad que carga los cabezales que traes esto es una maravilla entonces empezar por algo sencillo e ir tirando algo más 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 mejor por decirlo bueno aunque esté mal dicho pero te digo os dejo por ahí si queréis si me preguntáis luego en comentarios os dejo algún enlace de alguna tienda amiga donde podáis haceros con distintos modelos de pistolas de masaje es una pistola muy buena de respondiendo respondiendo a lo que me has comentado más cositas buenos días felicidades y muchas gracias puerto atención gracias saludos desde México también Enrique abrazote y un besote Graciela hola Ode otra alternativa al ejercicio de la asiática joder dime a cual Ode Valdivia dime cual si hemos dicho un montón pues cosas que no hemos dicho en este directo entrarían más por la tonificación por ejemplo si tenemos un piramidal muy tocado podemos trabajar tonificación anterior para que los músculos agonistas antagonistas se ecualicen entonces sería ya una base de tonificación tenemos como 70 vídeos en el canal de ejercicios para la asiática te invito Ode a que te eches un vistazo y si no me dejes un comentario y me digas Víctor dame más ejercicios dame una opción pero es que con este texto que me has dejado aquí retiro mi pregunta pensé solo que era perdonad chicos perdonad Ode un poquito más abajo ha quitado el comentario y pensaba que solo íbamos a hablar de una cosa y ya queda ahí venga más segundas Enrique venga sirven para una persona que tiene tres hernias discales con su atención gracias vale Enrique nos pregunta si estos ejercicios sirven para una persona que tiene tres te voy a decir una cosa Enrique no funciona para una persona que tiene tres sino una persona que tiene cuatro o que tiene cinco y dos en el cuello todos los ejercicios son para todas las personas hasta que tu cuerpo diga lo contrario el otro día estuvimos viendo antes de hacer un vídeo qué ejercicios están prohibidos cuando uno tiene ciática ninguno es raro pero ninguno lo único que hay que valorar es la intensidad o la carga del ejercicio pero cualquier ejercicio se debería de poder hacer incluso movimientos de bisagra estudios que dicen que no tienen por qué pues es que cuando te estás haciendo un movimiento de bisagra estás articulando es como cuando tienes un problema de rodilla y no puedes mover la rodilla si a ti te permite la rodilla con un problema de rodilla mover la rodilla muévela si te permite tonificarla y tienes todo el rango de movilidad tonifícala así que con tres con cuatro con cinco con las que quieras está permitido todos los ejercicios que yo he hecho pero casi cualquiera de rehabilitación o recuperación ojo eh esto me dejó a mí un poco trastornado porque yo siempre decía ten cuidado con esto con lo otro no 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 prueba despacito tu cuerpo te va a llevar allí donde tienes que estar eh valen también para el psoas por supuesto Carmen es un ejercicio en psoas que hemos hecho que viene tremendamente bien mira María desde USA es la que me va a mandar carne humada texana no a ver demasiado calor el dolor es tan intenso de mi ciática que no me deja dormir gracias por tus consejos vale si tenemos tanto dolor como no para no dormir donde está mi frío lo hemos lo hemos omitido lo hemos dejado por aquí bueno compresas de frío compresas de frío bueno chicos que algo duele mucho que se te mete en la cabeza y te duele lo primero levántate de la cama levántate de la cama no te quedes en la cama y no levántate que te duele mucho médico antiinflamatorio analgésico algo pues tienen que ayudar químicamente y te pones allí donde te duele mucho el cold pack con el frío una compresa de frío ¿de acuerdo? y eso te va a ayudar a mitigar el dolor y si eso no te lo quita te tienes que poner en serio a ver qué factores han generado tu ciática y cómo los vas a ir solucionando porque es multifactorial hoy vengo solo a daros trucos pero podría estar hablando dos días y medio de las ciáticas de qué lo causa factores de riesgo qué lo soluciona cada caso es un mundo ¿vale? así que ánimo María ánimo hace tres años le pusieron una epidural fijaros fijaros una epidural para dormir el nervio para dormir el nervio y sigue tocada bueno pues hay que fomentar hay que ver qué peso tienes cómo es tu musculatura si estás flexibilizada si tienes el sacro bien la lumbar bien las rodillas los pies nosotros nos lesionamos por la gravedad vamos andando y la ley de la gravedad nos empuja hacia el suelo pues esas líneas vectoriales son las que desforman nuestra columna y son las que tenemos que cuidar y estudiar por eso siempre os digo que tenéis online conmigo gente que vive muy lejos desde USA bueno me conecta mucha gente vemos las pruebas les hago recomendaciones le pongo una una tabla de ejercicios entonces cogéis una sesión online nos vemos analizamos y seguramente si no has tenido un asesoramiento te va a venir tremendamente bien así que María anímate en la descripción del vídeo lo tenemos ¿vale? más cositas gracias Víctor por todos tus consejos Amore saludos con muchos desde Perú Amore mon me gusta me gusta ese nombre es muy cariñoso pues un beso y un abrazo gracias por seguirnos saludos desde Venezuela Genoveva Ninoska hola a mí me diagnosticaron protusión discal L4 L5 S1 del lado derecho pero la pierna que me duele es la izquierda pues la protusión está hacia la derecha pero lo que toca el nervio no sé lo que es lo que toca el nervio porque si debería ser algo ¿no? está a la izquierda ¿de acuerdo? no se puede tener una protusión tocando la raíz nerviosa de la derecha y tener dolor en la izquierda al no ser que sea otra cosa con esto quiero decir lo siguiente nuestro cuerpo ramifica ¿de acuerdo? en dos dos L5 dos L4 dos L3 como veis los cables van de izquierda a derecha por los dos lados si tu protusión es hacia el lado izquierdo y toca este nervio hacia la derecha ¿me has dicho? sí, a ver van hacia la derecha que te duele la pierna izquierda quiere decir que el músculo que está en la pierna izquierda que puedas tener una ciática por un síndrome del piramidal por un acortamiento del músculo piramidal que vendría como por aquí que tengas un acortamiento porque claro como la pierna izquierda no recibe la pierna de la protusión no recibe bien la señal nerviosa te apoyas en la otra y vas como el piratapalo modificas tu manera de andar tu pierna derecha esté doliendo pero si tienes una protusión a la izquierda es imposible que esa protusión cause dolor en la derecha a no ser que sea central tú me has dicho que son hacia la derecha si son centrales al salir por el centro antes de que se ramifiquen dos pues las raíces nerviosas pasan por el mismo lado y luego se va cada una para su lado si presionas todas pues puede haber dolor en las dos en una o en ninguna que a veces hay suficiente espacio como para que aún habiendo compresión el nervio se mueva disfrute de la movilidad ahí está comprimido pero no de irradiación así que bueno tendrás que trabajar esa pierna izquierda ver el músculo ver los ligamentos ver si se mueve la sacroiliaca es muy interesante en Inosca por ese nombre que tienes de Albacete no eres de acuerdo sesión online si quieres me dices las pruebas me las enseñas me dices que te pasa y te pongo tres o cuatro trucos para que estés mejor que tenemos aquí Giovanna Ramos mil gracias pues mil gracias a ti John estos ejercicios ayudan al lumbro sacro bueno al lumbro sacro quiero decir a las lumbares y al sacro si 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 empiezan a ayudar hay otros ejercicios que tenemos en la web que tiene que ver con la movilidad lumbar con la movilidad sacra que viene muy bien pero esto si si que ayuda si que ayuda si que ayuda venga tres comentarios más y cortamos ya vamos a estar aquí hasta mañana vais a acabar de las teáticas hasta arriba Lucía hola buenos días doctor una pregunta ¿cómo puedo quitar el dolor de la falsa ciática? ya llevo casi dos meses y me han puesto mira complejo B de dexametosona y no se va el dolor del glúteo derecho me han puesto complejo B que son vitaminas te pinchan vitaminas en el culete seguramente en el culete no te lo dan por pastilla te pinchan ¿para qué? para nutrir bueno tendría que analizar tu caso tenemos vídeos de solo síndrome del piramidal el síndrome del piramidal en mujeres es mucho más frecuente las caderas son más abiertas más largas y hacen que ese músculo esté o más tenso o más hipertrófico o más iba a decir una palabrota más peor ¿vale? y hace que el nervio se irrite más también como os he dicho el piramidal si está por aquí lo estoy metiendo unos meneos al micro hoy si está por aquí lo normal es que aparezca por debajo del ciático pero hay veces que aparece entre medias y eso la conformación es un problema yo te diría que tienes que revisar tu peso corporal los ejercicios que haces al día si se te ha tratado con punción seca por ejemplo una agujita la meten en el piramidal lo sueltan y eso va como agua de mayo necesitaría conocer qué tratamiento has hecho para poder darte opciones de tratamiento a probar para que vayas a mejor tienes sobrepeso hay que bajarlo no has hecho estudio de pisada hay que hacerlo no estás haciendo ejercicio diario para tu síndrome del piramidal hay que empezar a hacerlo no has hecho tratamiento hay que empezar a hacerlo te ayude te animo a que me cojas también pues una sesióncita online y en media hora solucionemos todas estas dudas los ejercicios que has visto te deberían de ayudar métete pon síndrome del piramidal en nuestro canal que vas a ver a compañeros haciendo cientos de ejercicios que te pueden ayudar a liberar toda la toda la la cadena posterior y que el nervio ciático fomente la movilidad no se irrite tanto y esté mejor vale esa sería mi lucina sería mi mi consejo el efecto mariposa pregunto sirven los masajadores eléctricos los tens o los lápices de electroacupuntura gracias efecto mariposa un pollo punto me gusta que preguntéis cosas muy importantes que me dejo fuera porque si no esto sería eterno pero mirad lo que tenía aquí una caja y que hay dentro de esta caja un tens un tens maquinita pequeñita hemos hecho ya directos de como se ponen para una ciática como se ponen por aquí como se ponen para allá las máquinas tens y los pointer o máquinas de electroacupuntura que trabajan entre 2 hercios 4, 16, 30 hercios se pueden poner en las señales nerviosas y vais a hacer un efecto el gate control básicamente vais a conseguir que el nervio deje de transmitir el dolor dejémoslo ahí vale entonces si vosotros tenéis un tens podéis ponerlo para una ciática pues perfectamente como lo voy a poner yo tenemos el dolor de ciática de la hernia cogemos un canal vale por ejemplo este vamos a separarlo a ver y lo ponemos a los dos lados de la sacroiliaca vale aquí y aquí sacroiliacas donde nos nace el dolor ahí estamos y el siguiente por ejemplo nos nace el dolor en el isquio y nos baja hasta el gemelo pues ahí tenéis la configuración en un segundito vale os hacéis un programa de 15-20 minutos con esta configuración y empecéis a estar mejor que os duele el piramidal o solo el glúteo pues os vais a una zona un poquito más glútea ponéis aquí este que se meta un poquito más en el glúteo aquí y ya tenéis la energía pasando de este cabezal a este cabezal de acuerdo haciendo pues técnicas de tens súper comprobadas para quitar el dolor el dolor neuropático entonces muy buena pregunta me gusta y lo único que tenéis que teneros es una máquina de estas que me viene mucha gente a clínica me dice oye macho ¿cómo va esto del TENS? le compramos uno le enseño a funcionar con él y se lo pone todos los días en casa dos, tres veces que le alivia a veces dos horas tres horas cuatro horas hay diferentes hay diferentes es complicado no a todo el mundo le siente igual no a todo el mundo se pone la misma intensidad entonces una maquinita de TENS para vuestro proceso de ciática tendinitis dolor muscular dolor de rodilla dolor de pie exquisito exquisito yo funciono con él todos los días así que muy bueno efecto mariposa como digo un punto para ti me ha gustado siempre me dolía el derecho ahora es el izquierdo me suele decir aquí María bueno María lo que hemos comentado tiene que haber algo ahí que no que no entendemos muy bien que está pasando pero a lo mejor no en la ciática si es igual que una ciática pues o hay una protusión o una estenosis o algo que está haciendo que ese canal ese nervio no vaya bien muchas gracias por tu respuesta Ninosca nada aquí para servirte hija me encantaría ayudaros tremendamente específicamente cada vuestro problema pero primero hay que comprender las cosas yo siempre que recibo un paciente nuevo hablo media horita con él pero media hora de reloj que me dice hacía que no hablaba tanto con una persona mucho tiempo y cuando ya lo entiendo todo planteo lo que hay que hacer vale no antes no me pongo a hacer cosas así sobre la marcha no tiene ningún sentido venga por último chicos aquí estamos buenas tardes me dice MG hernias discales primera vez estoy operada de tres hernias discales sabía la existencia de otra más agradezco mucho lo que estáis haciendo por aquí saludos de Argentina campeones del mundo Argentina sí señor pues nada oye pues un abrazo a todos muchísimas gracias por estar viendo este directo recordad que los hacemos todos los martes a las seis de la tarde hora española con mucho cariño suscribiros por favor que me han dicho que es gratis que es gratis activar la campanita y si queréis apoyar directamente al canal os podéis hacer miembros ¿de acuerdo? y así impulsáis directamente el canal de Fisioluteon que poco a poco va creciendo el pollo y yo os decimos adiós adiós chau